Música Queridos y queridas estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás. Un lugar donde esperamos que puedan cumplir sus sueños y las metas que se han propuesto para sus vidas. Quiero contarles un poco más acerca de nuestras instituciones, que desde hoy serán también su casa. Somos una comunidad compuesta por más de 60.000 estudiantes desde Arica a Punta Arenas y cerca de 5.000 docentes, quienes estarán siempre disponibles para acompañarlos en este importante camino que están iniciando. Nuestro compromiso como Santo Tomás es brindarles una experiencia educativa transformadora e integral que les permita convertirse en agentes de cambio en sus respectivas comunidades y regiones. Les agradezco profundamente por haber confiado en nosotros y también por elegir una carrera de nivel técnico profesional. Porque creemos que el aporte que hacemos es indispensable para el desarrollo del país. Sabemos que ustedes serán técnicos y profesionales integrales y competentes, que entregarán soluciones innovadoras a los diferentes desafíos del mundo laboral. Y se destacarán también por un sello valórico que prima en todos nuestros egresados y egresadas. Quiero reiterarles que estamos muy contentos de que nos hayan elegido y que podrán contar siempre con nosotros para que su camino por la educación superior sea una experiencia única para sus vidas, para su formación profesional, para su desarrollo personal y el de sus familias. Bienvenidos y bienvenidas al IP y CFT Santo Tomás.